La Cábala es presentada por Mitsubishi y Entel, contigo en Santiago 2023. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Cábala, el espacio de las plataformas del 13, donde le damos apoyo al Team Chile. Hoy día estamos juntos allá, la ven en pantalla, directamente desde Estados Unidos. Llega nuestro canal, Daniela Nicolás, ¿cómo estás? Bien y tú, feliz, aquí pisando tierra chilena y ahí de lleno a los Panamericanos, porque estamos con todo. Oye, uno de repente miraba en Instagram estas fotos que subía, sube tu foto desde Disney y ahí estaba ella. Pero tú me llamaste, Daniela, hacemos esto, yo tomé un avión y me vine. Oye, al lado tú, Daniela Nicolás, un hombre que corre, que sabe de maratones, el día de hoy va a estar leyendo los comentarios de las redes sociales. Matías Holguín, ¿cómo estás? ¿Ustedes? Bien. ¿Cómo viste la maratón? Yo quedé, incluso ahora estoy viendo al invitado, al tremendo invitado que vamos a tener y quiero que la gente que está conectada con nosotros en YouTube nos va, obviamente, a retribuir y nos va a dar información para contar y para también resolver algunas dudas que queremos saber de este invitado. Oye, Mati, yo te decía, un hombre que sabe de maratón, pero expliquémosle a la gente por qué sabe de maratón, ¿qué hiciste este año? Bueno, yo corrí las tres distancias de la maratón de Santiago, los 21, los 10 y los 42 kilómetros. Fueron 73 kilómetros por una causa benéfica. Le di, y junto a mi equipo y a personas que se apoyaron en esta causa, que se llama la triple largada porque era pasar tres veces por la meta, aportamos implementos deportivos para un colegio de escasos recursos de la comuna del Monte. Tremendo deporte, Mati. ¿Alguna cabala? No, no hay cabala. Ahora no hay cabala, pero yo creo que pasando y conociendo al invitado van a aparecer algunas. Dani, si nos movemos al otro lado del estudio, tremenda camisa, tremendo look hoy día, el más guapo de todos, Ignacio Miranda. ¿Cómo estás? Me duché hoy. Ocasión especial, así que me duché. Estoy bien, bien contento porque se han dado también buenos resultados para el Team Chile en estos Juegos Panamericanos. Hacemos la medalla de oro ayer de Frank Crobeto que hasta las lágrimas emocionó a todo el mundo y hoy con Emil Ritter, con el esquina óptico que le entrega la segunda medalla de oro al equipo nacional con ese salto, también con mucha emoción. Hubo de todo y va a seguir pasando porque recordemos, estamos hasta el 5 de noviembre con los Juegos Panamericanos. Oye, qué bueno que se duchó hoy día. Vamos a estar todos los días con esta cabala a través del 3 en sus plataformas digitales. Imágenes de apoyo porque ayer vivimos un tremendo momento. Hugo Catrileo. Así es. ¿Va a estar con nosotros, Dani? Yo no lo puedo creer. Partimos este programa con un invitado de lujo. Sí, imagen de Hugo Catrileo. Ahí cuando está llegando la meta, medalla de plata. El maratonista nacional. Tuvimos la suerte de estar con él durante esta semana. Nos comentaba... ¿Fueron la cabala? Nos comentó, decía, no sabía si era toc o cabala. El tema del cordón del zapato. Vamos a ver y le vamos a estar preguntando si es que efectivamente se fijó en cada una de esas cosas. Mientras está detrás del estudio, se está preparando para ingresar a ser parte de esta historia. Otro momento importante, Dani, que se vivió el día de ayer fue lo que vemos en pantalla. Fran Croveto se llevó la primera medalla de oro para Chile. Esto para mí se veía venir. Sí. Fran Croveto lleva muchas medallas, la verdad. Y yo esperaba medalla de oro, pero fue muy lindo verla emocionada. Y lleva años trabajando en esto. Y hubo algo muy importante en transmisión. No sé si les pasó lo mismo, que estábamos todos pendientes ahí en la definición contra la competidora peruana, la mexicana. Y uno así como... Al principio nadie veía nada, nadie entendía nada. Que pasa mucho en nuestro deporte. Hasta que veía el humito, el humito morado, que indica que efectivamente acertó la tiradora. Y después uno pidiendo que falle, que falle, que falle la mexicana hasta que llegue el momento, Nacho. Claro, porque pasa en este caso que hay competidoras en la final y cada 10 platos se va eliminando una. Llega la definición con 50 platos cada uno, la chilena Fran Croveto con la mexicana. Y en ese caso se hacen como los penales, los shoot-off que se llaman. Que son dos platos cada una. Y ahí estuvo más precisa la chilena porque terminó 4 a 3. Falló uno en la segunda pasada a la mexicana y eso le da finalmente la medalla de oro a la chilena. De hecho en un momento muy pero muy emotivo porque, lo decía la Dani, lo buscó muchísimo. Más allá de que tiene muchas medallas, esto era lo que estaba buscando en su carrera deportiva. Tiene dos medallas de plata panamericanas y una de bronce. Le faltaba la de oro, lo hace en su casa en Chile. Y obviamente, ahí lo vemos, hasta las lágrimas la emoción para ella. Fue el primer oro y si nos acompaña el señor director y Romina Jaramillo hoy día en la edición, vamos a poder ver lo que pasa con el medallero. Así está, el medallero está en este instante. En el primer lugar, bueno, está en Estados Unidos. Segundo lugar tenemos a México. Tercer lugar, Canadá. Cuarto lugar, Brasil. Quinto, Colombia. Sexto, Cuba. Séptimo, Chile. Octavo, Venezuela. Noveno, República Dominicana. Décimo, Uruguay. Acá tenemos una pregunta para Nacho. Queremos preguntarle, porque de repente uno ve, por ejemplo, una medalla de oro, ve seis medallas de plata, uno de bronce. ¿Cómo se hace esa equivalencia para que efectivamente se vaya marcando? ¿Quién va más arriba o quién va más abajo en el medallero? Sí, en este caso lo que siempre rige es la medalla de oro. La medalla de oro es lo que te va subiendo en posiciones en este medallero y luego la cantidad de medallas. Por eso que Chile está, por ejemplo, por encima de Venezuela en este caso. Está con 11 medallas comparados con las seis que tiene Venezuela. Así que, bueno, Chile todavía con posibilidades de seguir sumando. Sabemos que hoy día van a competir los primos Marco y Esteban Grimal. Van a estar también Fran Rivas y Cris Forpal en el vóligo de playa. Hay alterofilia, hay fútbol. Debuta Chile también, sub-23. Ayer estuvimos con el gol, fútbol femenino. Estuvimos con el fútbol femenino y la victoria. Aprendada, pero victoria al fin. De repente nos ha tocado hacer fútbol sala, fútbol femenino y de repente me complica un poco. ¿Sabes por qué? Porque mi muletilla es papay. Y digo, qué golazo papay. Y cuando estoy relatando el fútbol de mujeres de repente es complejo. Es complejo un poco esa muletilla aplicar. Por eso el papay te lo dejo a ti. Hola, ¿cómo te va papay? Pero no quedamos en eso. Pero nos vamos acostumbrando. O sea, al final es ir con el ritmo. Es entretenido, de hecho. Sí, estuvo muy bueno. El partido estuvo parejo, apretado. Así que, bueno, lo positivo es el 1-0 a la victoria de Chile frente a Paraguay. Momento, momento que empecemos a revisar lo mejor de la jornada. Porque ayer el himno chileno se entonó. Ahí estaba Francisca Corobeto. Tú lo decías muy bien durante este programa, Nacho. La Fran consigue el oro. El primer oro de Chile. De repente, con la participación del tincho, Martín Vidalro, uno decía, podía llegar el oro. Él mismo sale pidiendo disculpas. A nadie le tenía que pedir disculpas al tincho Vidalro. Claro. Y la primera oro, la medalla de oro, llega en las manos de Francisca Corobeto. Un momento emotivo. Lo buscó por mucho tiempo. Y ahí está. El momento en que se entona el himno nacional. Se preguntaba uno en la casa, ¿en qué momento toca en el himno? Porque pasó un lapso de tiempo importante hasta llegar al momento en que se le entrega esa medalla. Sí, bueno. Y creo que esta es la imagen, ¿no? La imagen de ella recibiendo la medalla con la emoción, con el presidente del Comité Olímpico de Chile, con Miguel Ángel Mujica. Y escuchar su himno por primera vez en su carrera. La emoción tremenda. Ahí veíamos también imágenes de ella con sus sobrinos. Estuvo toda su familia acompañándole en el campo de tiro en Pudahuel. Aparte, un recinto que es nuevo. Un recinto que está espectacular a nivel internacional. Y eso también nos va dejando un poco estos Panamericanos, ¿no? Bueno, varios recintos que son de nivel internacional y que van a quedar para nuestros deportistas más adelante. Oye, Dani, antes de seguir, tú llegaste hoy día a Chile. Llegué hoy día. ¿Había ambiente Panamericano? ¿Te costó el ingreso? Fíjate que me encantó porque llegué al aeropuerto y en el aeropuerto había un despliegue para los Panamericanos muy, muy bueno. Había un lado de acreditación, estaban esperando a todos los deportistas. Así que la verdad que me encantó ver cómo está nuestro país preparado aquí para los Panamericanos. Me encantó. Oye, tremenda fiesta. La inauguración estuvo notable. Sí. Todo de todo. Sí, a ver, uno decía también, y es algo que algo se espera para las inauguraciones, para las ceremonias inaugurales, es el artista principal, que en este caso fue el colombiano Sebastián Yatra, acompañado también del rock chileno. ¿Tienes cosas de Yatra? Ahora que te debo, tienes cositas. ¿Tienes tus cositas? No, es más guapo Ignacio. No, le digo absolutamente nada de Sebastián Yatra. Partiendo por la billetera de Sebastián Yatra, no. Ojalá. Ojalá. Pero un poco de flow tiene, aparte le pusiste camisito hoy día. Oiga, hablando de emotividad y lo que se vivió, también fue muy emotivo lo que ocurrió en el contrarreloj, en ciclismo. Si revisamos las imágenes podemos ver que, por lo menos este momento, escuchémoslo. Para mí sería una alegría enorme y ratificar lo que vengo trabajando, que es esta disciplina a la contra de lo individual. Me confirman bronce, bronce confirmado, felicitaciones, bronce confirmado a través de 10 horas. Uno que lo estaba siguiendo por las pantallas del 13, quedaba con los pelos de punta. Ojalá, Chile, muchas gracias, el apoyo se sintió en la ruta, muchas gracias al Comité Olímpico, al presidente, a todos, la verdad, muy contenta. Esta medalla de bronce me parece ahora, de verdad. Porque fue tremendo lo de Aranza Villalón, gana esta medalla de bronce, más aún después de las declaraciones que había dado de la pérdida de un hermano y que había sido reciente. Ella llega, claro, contra el reloj se entera sobre la marcha de esta medalla, cae la emoción y escuchemos el momento cuando ella llega y recuerda este triste, este duro momento que vivió en este mismo mes de octubre, previo a la competencia. En el día de hoy hubiera sido diferente, porque hace unos días perdí a mi hermano, hermano de un sicario. Y la verdad es muy doloroso, es una pena que corré con eso. Tremendo. Yo tengo que admitir que cuando vi estas imágenes se me cayeron mis lagrimitas de la emoción. Uno siente su nivel de felicidad cuando le dicen bronce, confirmado. Yo creo que, tengo que admitir, muchos fuimos los que vimos este momento y lloramos en la casa. Oye, y aparte uno ya estaba despierto hace rato, porque desde las 7 de la mañana estábamos con Hugo siguiendo la transmisión del 13. Algunos también salieron a las calles a ver, apoyar a Hugo Catrileo fue importante también eso. Y después llega esto alrededor de las 11 de la mañana y uno ya... En Isla de Maipo se corrió la contrarreloj del ciclismo. Y bueno, este tipo de declaraciones también te llena a la realidad, ¿no? La realidad que tiene el deportista chileno, vamos a escuchar también la historia de Hugo más adelante, pero todo lo que cuesta, todo lo que tienen que trabajar mentalmente, lo que cuesta también mantener una carrera deportiva en lo económico, que eso no deja de ser. Y en este caso, de hecho, Aranza se tuvo que conseguir prácticamente una bicicleta para poder competir. Así que hay muchas dificultades que uno después dice, oye, pero ¿por qué no hay igual podio? Bueno, hay muchas cosas que engloban también al deportista que no hay que dejar de lado. Y esto te demuestra que con el esfuerzo, con el trabajo, con la dedicación, uno puede llegar al podio Panamericano, que es casi lo máximo que podría aspirar un deportista chileno. Gráfica de Instagram de Deportes 13, porque el día de hoy conseguimos nuestra segunda medalla de oro. Vamos Chile, ahí está, la podés ver. Esquináutico. Emil Ritter, que consiguió la medalla de oro en el salto, comentaba después de la competencia, bueno, le tocó hacer los saltos, tenía una muy buena marca y después vinieron otros competidores. ¿Qué hizo él? Me voy. Fue al camarín, se cambió de ropa, se duchó, dijo no quiero ver a nadie más. Hasta enterarse ya, porque en el fondo decía, yo ya hice lo que tengo que hacer. Ya todo lo que pasa ahora no está en mis manos, así que en verdad da lo mismo, básicamente. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Sí? Oye, hablando tú... Es como no ver los penales, la definición. ¿Para qué? Oye, pero hablando de tú, tú también tuviste una experiencia en el esquinaústico, ¿no? Ah, por supuesto, yo una vez estuve a entrevistar... Estuviste a ser deportista panamericano, ¿no? Estuve a esto de estar en los panamericanos. No, una vez me tocó entrevistar a los hermanos Miranda, esquíe con ellos, muy entretenido. Es un deporte súper difícil, que requiere mucha preparación, muy buen estado físico, así que de verdad mis aplausos para esta nueva medalla de oro para Chile. Mati, ¿nos dicen algo en redes sociales? Sí, ya están activos. Mira, por ejemplo, fue flo.r, dice, muy emotivo momento, qué grande aranza Villalón. Acá están, por ejemplo, Emil, un crack, fue algo increíble, dice, Sebastián, guión bajo, R. Y también, acá tenemos otro, dice, felicidades por la tremenda cobertura prácticamente, desde que uno se levanta hasta casi las 23 de la noche, sigan así. Éxito con este nuevo programa, la cábala Santiago 2023, dice la gente, ya se están conectando. Excelente, Mati, espectacular. Excelente, Mati. Me encanta el nombre, Camilo. Todo el día. La cábala, la cábala. Esperamos en la cábala de nuestro deportista. Yo decía que Camilo fue un poco la cábala también de Hugo, con la entrevista anterior a la competencia. Yo ahí discrepo, porque Hugo entrenó, entrenó duramente en México, el trabajo de Hugo, pero sí es cierto, hay distintas cábalas. A nivel personal yo me venía cuestionando cuál será mi cábala, cuál será, quizás de repente escuchar la música del momento antes de entrar a la cancha. O sea, ahora le estoy metiendo un poco de qué personaje por ahí, entonces le ponemos un poquito de baile, un poquito de cumbia le ponemos antes de entrar a la cancha. Oye, yo cuando fui al Mi Universo a participar, me llevé de cábala, qué hermosa, nunca le he dicho. ¿Se puede contarlo? No, sí. Ay, ya. Unos calzones, no, mentira. Ay, ya. Tengo un tutito que es de chica y siempre lo llevo a todas las cosas importantes, dije me lo tengo que llevar al Mi Universo. Y en la maleta, entre todos los vestidos, metí mi tutito ahí. Oye, ¿lo pudiste traer mañana? Dando la PSU. ¿El tutito? Sí. ¿Querés que lo traiga mañana? Traigamos mañana el tutito. Ya te traigo el tutito, qué vergüenza, ya te traigo el tutito. Oye, sigamos con los highlights, pero ahora en velocidad, porque todas las noches nos encontramos con el highlight de Nacho Miranda. Vamos a ir hablando rápidamente de algunos de los deportes. Vamos con apoyo de imágenes, porque esto es lo que ha ocurrido durante las jornadas de los Panamericanos. Los primos Grimald y el boli, en general el boli de playa, ha sido toda una fiesta, Nacho. Sí, en Peñalolén han ganado los dos partidos que han disputado hasta el momento. Recordemos que son los actuales campeones Panamericanos, consiguiendo el oro en Lima 2019. Hoy van a jugar nuevamente a las 20 horas frente a México, que fue su rival en esa final. Está algo cambiado, porque cambió un integrante del equipo mexicano por alguien más joven, digamos, porque pasaron cuatro años. Pero sigue siendo muy, pero muy competitiva. Chile, que en este caso le ganó 2 a 0 a Paraguay, en el papel tenía que ganarle con margen, con diferencia. Se hizo de esa manera. Porque uno sabe, siempre hay un favorito, pero hay que establecerlo también dentro de la cancha. Oye, no solamente son los primos que me soplan por la muebla, me dicen guapísimo, simpático. Completamente de acuerdo. La tienen todo. Y la fiesta también la han armado, la dupla femenina también chilena, que el día de ayer ante Ecuador era un partidazo. No, un tremendo. Partidazo. Chris Forpal y María Francisca Rivas frente a Ecuador, 2 a 1 la definición. Piensen que el último set, no es a 21, es a 15 puntos. Terminó 18 a 16, porque estuvo muy, muy parejo. De hecho, levantaron un punto de partido y el apoyo del público ahí fue fundamental. Destacar también cómo quedó la arena ahí, el recinto también en Peñalolén, porque... Se ha portado bien en Peñalolén, el público. No, tremendo. Y hablábamos también ayer con el polaco con respecto al público, que ha sido muy participativo, pero siempre muy respetuoso. Cosa que se agradece también en este tipo de situaciones, para no pedir un papelón, digamos, internacional por el público. Pero se ha portado bien, se ha portado bien. Igual llevamos poquito. No canta, Victoria. No, por favor. Dani, vamos al básquetbol 3x3, porque también Chile ha sido protagonista. Chile sigue sacando la cara en las dos categorías. Tanto masculina como femenina. Sí, las damas que le ganaron a Brasil en un partido también muy apretado, 18 a 14. Para que la gente entienda, en este caso, se juega o a los 10 minutos o hasta que uno alcance 21 puntos. En este caso, se ha terminado a los 10 minutos, 18 a 14 la victoria de Chile, que tiene a Xiomara Morrison, que la vemos en pantalla como la gran figura de este equipo, que está en semifinales y que va a jugar hoy a las 3 y media de la tarde frente a Estados Unidos. Tienes toda la razón. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Tienes toda la razón. Contra Estados Unidos, así que un rival, el cuco, digamos. El cuco de Estados Unidos en el básquetbol 3x3. Y los varones... Sí, perdón. No, no. Iba a decir que hay que perdonarte el tema del horario porque estás trabajando 24-7. Yo creo que perdiste noción del tiempo. Ya estoy confundido. Y los hombres que le ganaron con buen margen, buena diferencia a México, se quedaron con la victoria y van a jugar semifinales frente a Venezuela. Así que ya están los hombres y las mujeres en la lucha por las medallas en este básquetbol 3x3 que se está jugando en el Estadio Español. ¿Qué pasó con el taekwondo, amigo mío? El taekwondo hubo medalla de bronce, en este caso con Claudia Gallardo, que no lo dio la transmisión oficial, pero pudimos rescatar algo con las cámaras de Canal 13 de la participación de la chilena. Que en el taekwondo pasa lo siguiente. Ella perdió en cuartos de final, pero su contrincante de Haití pasó a la final y eso te da la posibilidad de jugar un repechaje y luego luchar por medallas. Finalmente ganó los dos combates que le quedaban y se quedó con esta presea de bronce, la primera del taekwondo en estos Juegos de Santiago 20-23. Amigos míos, si se trata de cábalas, hay deportistas, escuchemos lo que nos dijo la Cotey Maguiar que estuvo acá en el día en que llegó la antorcha, Panamericana, llegó acá el 13, estuvimos con ella y nos dijo, o no sé si nos dijo, nos adelantó, ¿cuál es su cábala? Hola, hola, por la Cábala Cotey Maguiar, que es mi califica de campeón del partido de camataje, voy a estar participando el detenido al 4 de noviembre de camataje y mi cábala es muy secreta. Ah, pero ¿qué tan secreta? No se puede decir. Oye, nos dejó con la incógnita. ¿Cuál es la cábala de la Cotey Maguiar? Vamos a estar etiquetando la matiga. Sí. ¿Cuál será la cábala de la Cotey Maguiar? O sea, si la moda era no decir, no debería haber contado el tutito, entonces. No, 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 tú tienes que traer el tuto, Dani, así que ya que ha sido prometida. Y, oye, buena cábala, porque es campeona del mundo, tiene medallas para americanas, medallas mundiales, así que algo le ha funcionado también la cábala secreta. ¿Por eso no quiere contarla? Sí, no la quiere soltar, porque la van a copiar después las competidoras. Oiga, en todo programa nosotros vamos a estar explicando algunos deportes más allá de lo que ha hecho Nacho, que me saco el sombrero. Vamos hoy día, señor director Bumper, porque es el momento de las pesas. Bueno, el levantamiento de pesas. Ayer vimos a Arley, hoy vamos a ver a María Fernanda Valdés. Y esta competencia se divide en dos. En el arranque, que es levantar la pesa en un solo movimiento por encima de la cabeza, y el envión, que es en dos movimientos. Se lleva primero a los hombros y después arriba. Esa suma de kilos, porque es matemática simple, sumamos los kilos del arranque y del envión, te da un total olímpico. Y ahí es donde se premia finalmente a cada uno en oro, plata y bronce, obviamente. Eso en cuanto a puntajes. Ahora, en cuanto a movimientos técnicos, ¿cuándo es válido un levantamiento? Claro, en este caso vemos a Arley Méndez que está levantando el arranque, que ahí no puede finalmente con la sentadilla profunda y luego levantar. Lo principalmente que se fijan es que estén los pies alineados y no flectar los codos. Cuando uno baja un poquito el codo o no está completamente flectado, es cuando te lo dan nulo. Obviamente los jueces, los tres jueces que están ahí, cuando uno hace un levantamiento bueno, la tienes que tener arriba y ellos tienen un botoncito. Cuando apretan, es que te dan el pase para la bajada. Si no, no puedes bajarlo. Oya, ¿y cuánto tiempo tiene el competidor? Tiene un minuto. ¿En ese minuto puede estar dando vuelta el competidor? No, no, ahí es un minuto para ir a levantar. Cuando ya levanta, pero cuando está arriba ya puede estar todo lo que quiera. Pero cuando él levanta y no está como, no logra alinear, puede estar dándose vuelta. Puede estar dos horas y media. Perfecto. No hay tiempo límite en eso. Mientras él tenga algo de control, hasta que tenga el control absoluto, mientras la tenga arriba, si la bajó ya no lo puede volver a subir. Oiga, volvemos. Imágenes de apoyo con Hugo Catrileo. Ya está en el estudio. Está Lito Río, ¿estamos? Estamos. Que venga, venga, que pase Hugo. Vamos. Que pase Hugo Catrileo. Con un aplauso a medallista. Desde Plata. Adelante, Hugo, por favor. Elige donde te sientas más cómodo. Acá. Está al centro, obviamente. Se la trastella, la figura. Al centro, Hugo. Felicitaciones. Gracias. No, ahí también me quiero acercar. Sí, salúdalo, Dani, por favor. Dale, dale selfie en medio del programa. Sí. Dale selfie. Dani, ¿vay a sacar tú la selfie? Vamos en la selfie. Vamos en la selfie. Oye, Hugo, para ver, Martín. Primero, felicitaciones. Mientras la Dani, justo dentro, va a sacar la selfie. Foto. A ver, la foto. Buena. Oye, Hugo, primero, cuéntanos. Nosotros decíamos, conversamos el jueves pasado. La gente no tiene por qué saber lo que conversamos con Hugo, por eso hay que explicarlo. Sobre tu preparación, que estuviste cuatro meses trabajando en la altura, en Toluca, México. Venías con un concepto súper claro. Yo vengo acá a mejorar mi marca y dentro de eso a pelear por el oro. Porque tú decías, cuando llegaste a la meta, decías como, sí, yo vine por la plata, pero hay que seguir luchando porque yo quiero el oro. Sí, hay que tener esa hambre. Yo creo que hay que cultivar esa hambre por el deportista chileno. Bueno, en general, todos los deportistas, creo que todos, cuando nos paramos en algún lugar, queremos hacer lo mejor posible. Y lo mejor es el oro, el primer lugar. Así que nada, pero igual, estoy muy feliz. Creo que si hubiese sacado el oro, hubiese querido algo más también. Así que el hambre de uno nunca se acaba y es lo que nos hace ser deportistas de alto rendimiento. Tú conocías el circuito, ganaste los 21 kilómetros en el Maratón de Santiago. Ahora, dos veces. ¿De qué manera influyó el día de ayer la participación del público que estaba ahí, que te siguió? ¿Mucha gente en bicicleta acompañándote en el recorrido? Mucho, sí, estoy agradecido. Yo creo que todos los chicos que participaron en bicicleta o apoyando en las calles, les dejo un agradecimiento porque realmente me dieron una fuerza extra cuando se pone difícil mentalmente. El apoyo psicológico que te da esa gente gritando el Viva Chile, apoyando desde la bicicleta, dando indicaciones. Yo estoy muy feliz y agradecido con eso. El circuito, claro, como dicen, lo conocía y me sirvió mucho también porque sabía cuánto subía más o menos y cuánto podía bajar y me considero alguien bueno en las bajadas. Pero no lo podía decir antes porque si no iban a conocer mi estrategia. Uy, Uy, yo quiero saber qué sentiste o qué pasó por tu cabeza en el momento cuando ya estabas llegando a la meta porque tenías una buena distancia también con el tercero. Me imagino que todo lo que trabajaste también se te vino a la cabeza. ¿Qué sentiste en ese momento? Porque además el público te acompañó muchísimo. Sí, la verdad es que son un cúmulo de emociones que uno pasa a la hora de llegar a la meta, de cruzar cuando estás tomando la bandera, sabiendo que ya se acabó, que vienes seguro, que tienes ya un lugar seguro en el podio. Bueno, felicidad. ¿Sabes lo que me preguntaron esto hace poquito? Y me puse a pensar después. Pensé en cruzar la meta y celebrar con la gente que estaba ahí porque era tanta y tan emocionante el apoyo que ellos nos entregan a todos los deportistas, en especial a nosotros con Matías, con Giselle, Danica. Celebrar con ellos. Celebrar con ellos, sí. Hay un momento... Él es mi entrenador. Hay un momento de otro entrenador y después hay un apoyo si me acompaña el señor director donde aparece tu mamá. De hecho, el mismo polio te dice ¡Oh, acá está tu mamá! Sí, mira, ahí está, mira. Sí. ¿Sabías que estaba ahí? No sabía en qué parte estaba, sabía que estaba viendo la carrera. Yo te quería preguntar porque eres muy cercano a tu familia. Has contado que los veranos trabajabas con tu papá. Sí, sí. ¿Cómo fue el triunfo dentro ahí en la casa, con la familia? La verdad es que bien emotivo. Mi familia es de un lugar bien sencillo. Me crié bien normal, sencillo en el campo, en el sector rural. Claro, sí, nosotros trabajamos normal. Nuestras vacaciones eran eso y yo lo disfruté. O sea, no estoy agradecido de eso. No es un sufrimiento para mí. Lo pasábamos súper bien con mi hermano, trabajando con mi papá. Él lo vivió solo allá en el campo. Me decían que abrazaba la pared porque no tenía que nada hacer. Pero no, lo pasó súper bien igual. Lo pude llevar en la tarde ¿También mucho día de celebración, entonces? Sí, sí, sí. Lo pasó muy bien. Así es que... ¿Lo viste llamar en la tarde? Lo llamé en la tarde. Lo llamé enseguida pero no contestaban. Después mi hermana me dijo oye, se cambió el número. ¡No! Antes de venirse mi mamá le cambió el número y... ¿Usted cambió el chip? Sí, cambió el chip. ¿Alguna pregunta de deportista, deportito o de las redes sociales? Aquí en las redes sociales está estallando de puras preguntas pero hay una que se repite mucho y yo lo entiendo porque yo corro, Hugo, también. No como tú, pero me gusta mucho correr. Hay una que se repite que a cuánto fue tu ritmo carrera medio y cuál fue la estrategia. Si fue progresivo, si el ritmo carrera fue constante y los últimos kilómetros los remataste. ¿Cómo fue? El ritmo promedio 3.7 3.7 que es alrededor cercano a los 20, 19.9 kilómetros por hora para que se entienda más o menos a la referencia. Oye, yo en bicicleta me voy a 20. Pero para mí eso es una utopía llegar a eso. Imagina, dos horas voces, ¿no? Sí, dos horas doce, dos horas doce minutos. ¿A ese ritmo? Claro, sí. Y con la otra pregunta de la estrategia de carrera, bueno, ¿uno se plantea algo en la mente, tiene cierto una idea de cómo puede ser, qué puede pasar? Creo que la planteé bien porque fue bien similar a lo que me imaginé a la hora de correr. Tuvimos que ver cómo estaba el chico de Cristian de Perú que era el más fuerte campeón panamericano actual y lo rotificó ahora su bicampeonato. Sabíamos que él cambiaba en medio de la carrera, cambiaba de velocidad. Teníamos que estar fuerte para eso. Tampoco se sabía mucho de él porque no quiso participar del mundial preparándose para los panamericanos. Para los panamericanos, sí, sí, sí. Específicamente para los panamericanos. Llegó bien, llegó bien. Jugamos las cartas que teníamos, quedamos con la conciencia tranquila porque dimos lo mejor, nos esforzamos lo suficiente. Y Matías también estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Fue agarrido y tuvo la oportunidad. No se pudo enganchar después para quedar dentro del podio, pero hizo el intento y se la juzgó. Hubo un cambio de ritmo que ya fue el cuarto, quinto, no sé cuál cambio habrá sido que no pudimos soportar. Me vino el bajón cierto físico pero también psicológico que llega a la hora de correr. Cuando alguien se te va es un bajón psicológico fuerte. Hugo, para empezar a cerrar, ¿cómo se vive el día después? Porque acá en el canal, no te miento, la gente nos escribía oye, viene Hugo Catrileo, pude recibirlo, Ilse, por ejemplo, allá, decía quiero que me firme las zapatillas. ¿Cómo se vive el día después? Porque efectivamente tu disciplina no es una de las que tiene más un boom mediático como el fútbol, por ejemplo. Y en el caso de ayer todos eran Catrilebra. Era como yo soy un bocato. Noticia nacional. Noticia nacional. Entonces, ¿cómo se vive el día después y cuáles son tus objetivos de aquí en adelante? Sí, pasa que el maratón es bien público. Tú puedes correr 42 kilómetros y pararte al lado de un atleta de alto nivel igual que cualquiera. No puedes jugar con Alexis Sánchez un partido profesional. ¿Entiendes? Pero eso es la cercanía que puedes alcanzar con el running en general. Y mi primera pregunta era específica. ¿Cuáles son tus objetivos ahora? Mi objetivo es ahora tomarme una buena vacaciones. Comerme un aceite que sí. Te iba comiendo hamburguesa ayer. Sí. Merecido. Sí. Pero no, específicamente en el deportivo vamos a sentarnos a planear algo específico. No tenemos algo de decirte me voy para allá me voy para acá no. Pero sí estamos en buscar la clasificación olímpica. estar en París 2024 es el gran objetivo y poder luchar por eso en los próximos meses y ratificar lo que hicimos acá en Santiago buscar la clasificación ya sea en Europa o Estados Unidos. Esa clasificación es por marca. Es por marca mínima que es 2.8.10 y también está el ranking mundial que es el que también está bien cercano con lo que hice ayer. sudamericano, europeo me imagino. Sí, sí, sí ahí ya están los chicos de África, de Europa, Oceanía todos los continentes que están buscando su clasificación pero ahí vamos a estar peleando por esos 80 cupos los mejores del mundo. Oye, yo quiero saber la cabla. Tu cabla resultó, ¿no? La cabla no sé como te dije como me mencionaba no sé si cabla o estoy ordenar los cordones bien para mí es importante es un punto importante. No, avisan los cordones en la mitad de la carrera las voy a marcar ahí la cebo Oye, una pregunta ¿cómo fue despertarte y decir tengo medalla de los Panamericanos? Mira, realmente yo creo que todavía no lo asimilo bien me imagino. para mí creo que fue un punto importante para poder tener el resultado me lo tomé como una carrera cualquiera igual me costó dormir lógico un evento importante cada una hora está ahí despertando donde se te va a pasar la alarma no se te va a pasar la alarma en la villa no, pero creo que todavía no lo asimilo bien la verdad pero sí he recibido muchos mensajes de cariño la gente estoy muy agradecido por eso es que todo el mundo está hablando de ti sí y creo que se logra transmitir lo que uno siente a la hora de correr esa emoción que puedo entregar yo como deportista antes de cerrar en qué año no hiciste tú 1997 23 de enero 27 27 Google está súper mal entonces sí, Google lo está metiendo Acuario hay un dato curioso señor director antes de empezar a cerrar el programa dato curioso porque mira acá tenemos la más joven Florencia Cabezas con tan solo 14 años la atleta del team Chile de la grima así es van a estar representando Chile y bueno exponentes muy jóvenes como también Matías González del esquina óptico con 15 que es el segundo más joven así que hay varios chicos que tienen mucho futuro y para qué decir con un poquito vayan muy joven y tú qué estabas haciendo los 14 años yo nada estudiando en el colegio Dani tú con suerte jugaba yo hacía quitación yo pechanga pechanga de barrio todos los 14 hubo estaba dejando las pechangas oiga Mati Roquín Dani juntémonos porque vamos a ver por cerrado esta cabla del día de hoy tenemos comprometido que la Dani mañana trae su tuto mañana traigo mi cabla que es mi tutito de cuando era chica bueno con esta imagen y la programación de lo que va a ser el día de hoy para que usted esté atento a las pantallas del 13 puede seguir cada uno de los detalles que tenemos hoy día Nacho tenemos levantamiento de pesas hay fútbol juega Chile sub-23 contra México chichichile le le he vivido a Chile hay voleón de playa hay muchísimo muchísimo para repasar están las damas y los varones el 3x3 por la final de Panamericano también así es entonces con esa la invitación a seguir viendo el 13.1 el 13.2 de 13.cl 13.gov las nuevas señales nosotros nos despedimos estamos mañana aquí en este mismo espacio con la cabla que estén muy bien chau 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 La cabla fue presentada por Mitsubishi y Ender contigo en Santiago 2023 confía tu equipo tu gente tu pueblo unido se puede tocar hasta el cielo todo todo en el cielo todo